Y hola a todos, estoy aquí en un nuevo vídeo en directo de Bakugan Y bueno, como no estaba seguro de que se había grabado con esta skin Pues he vuelto a grabar con esto, bueno si he grabado antes Y aún así la verdad es que me gusta mucho Igual me la dejo y todo No mirad, es que no está guay, eh Bueno, vamos a la siguiente misión Ser misión, yes A ver, usa el sigilo para moverte por zonas muy apatrulladas Bueno, ten cuidado, no sé qué no sé cuántas Porque si te acercas mucho a un gacho te detectará Hostia, pero ¿por qué brilla? Es el mío Es el mío Sigue la figura, mis chicas ya Voy a ir por aquí a ver que no me deje nada No No Ah, vale, bueno Pues vamos a coger esto Voy a hablar con este barrio Lo que chico Lo que chico Lo que pongo a usted en tu culo Gracias campeón Así de paso veo cuántos de estos hay Cinco hay Cinco hay Y tengo una carta de exos Ya llevo dos de cinco Chupi Ah, Nemus Bueno, volvemos atrás He visto por aquí un robot Un gacho o algo Un gacho Sí, sí Sí Mira Esto, qué felicidad Coño A ver Tormenta ciclón Lanzó una descarga de disparos Desde las alas de Ingram Hostia Ahí va Zorra Puta Sí, que lo tengo Coño Coño Veo que tiene Si te doy la face Bueno Ahí estamos Otro más Rafa Abogado Blanca Activa un potente ataque y combo Coño 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 Me falta uno ¿No? Ah, no La es de una estatuilla ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Justo! ¡Viene la campeona! ¿Quién eres? Una mano ¿Quieres volver a casa, no? Ahora mismo estás metido en una búsqueda inútil del chip IRTE Lo que no sabes es que Drago es la clave para devolverte a casa ¿Qué? Mira, déjamelo ver y te enseñaré exactamente cómo se hace ¡Espera! Reconozco esa voz ¡Es una Bexos! ¡Sabía que no hacías esto para ayudarnos! ¡No te importamos! ¡Lo que quieres es volver a casa! No, te equivocas Quiero volver a casa Pero también quiero ayudar ¡Mailin! ¡No te dejaré escapar! ¡Vamos! ¡Tras ella! ¡Joder! ¡Venga! ¡Nos disponemos! ¡Somos la hostia! ¡Los mejores! ¡Vamos a ganar! ¡A todos los Bafugans! ¡Que se pongan delante! ¡Oh, mira! ¡No hace Bafugan emus nuevo! ¡Ahí va! Cada Bafugan tiene cartas de habilidades distintas Debería probarlas y ver cuáles en cada unicornio con mi estilo ¡Es que no es nada! ¡Activa en vez así! Bueno Voy a intentar usar todos los Bafugans también Me pareció demasiado jugar solo con uno ¡Este se disparó! Bueno Voy a jugar con ¡Nemus! Pairus Y Nemairus Vale Voy a Mejor me cojo un Bafugan que sea potente Contra los ataques Contra este ¡Oh, mira! ¡Qué suerte conmacho! El que más me gusta a mí ¡Oh, mira! Perdóname Que estoy un poco refriado Está chulo, ¿eh? Pero no Pakugan No es que nunca me acuerdo de su nombre, co Percival ¡Percival! ¡Acción! ¡Wow! Esa es la que más me gusta Entonces Tiene dos Venga Aumento de espíritu Aumento de carta De ayuda Aumento de gracia Vamos con esta, ¿sí? ¿Vale? Que también necesito para Energía Para los hologramas Entonces Es importante Edigir un holograma Que sea fuerte Contra los atributos enemigos Uno de estos hay Y en el lugar dos Vamos a coger uno de estos Y adoptar Venga O sea O sea Bueno, vamos allá Vamos a ganar A vencer A perder Espero que no Vamos Jejeje ¿Qué quieres, Carlos? Chau, Dani Eres tonto, macho Y vamos a hacer En principio Mi hermano y yo Una batalla Pakugan Pero Mando no tiene un jodido O algo así Que aunque le pongamos Pilas nuevas No va Entonces Yo creo que la cámara Tiene que estar un poco más Pero en la derecha Carlos Dejarla ¿Qué es ese Pakugan? Es que estoy acostumbrada A Que me gusta mucho Pokémon Ah, vale, vale, vale Mira, Carlos ¿Ves? Disparo cargado Saca Trampas Trampas Pakugan No sé qué del fuego Pago cruzado Hostia Este es de Acuos Es de Acuos Joder, que si es de Acuos, Alberto Que si, macho Es que es increíble ¿A que si, co? Es que es de Acuos Yo no tenía ni puta idea Pero bueno Es de agua Acuos, agua Imagino que será algo Tipo latino Algo así ¡Oh, carta de Bies ¡Oh! ¡Carta de Bies ¡Carta de Bies! ¡Qué mierda! ¡Carta de Bies! Hostia, como ha hecho ¡Qué mierda, no? ¿Sí o qué? Víctor y... ¿Quién ha ganado tú? Yo, sí Ese soy yo ¡Madre! Mil Seis golpes B S S E, e, e 3.150 ¡Oh! 9.070 ¿Cuánto llevamos? 11 minutos, macho ¡12 minutos! Yo creía que llevaríamos 6 o 7 Eso me lo se pasa grande Bueno Momento cinemática No hables No hables No, no No subiremos Minecraft No hables Ok, que me llama grande ¡Vamos a Japón! Espera, ahora habrá otro momento Bueno, pues Espero que os haya gustado Like, favoritos Podéis poner en los comentarios La parte del vídeo Que más os ha gustado Lo que queréis Que se puede mejorar Si queréis Que siga con la serie Aunque me digáis Que no, voy a seguir Vale Igual Que espero Que la pueda Ver alguien Vale Y bueno Ahora subiré también Otro vídeo De Bakugan No, no, no No Y pronto terminaré Con la serie De De Shrek Me queda Solo un combate Si lo gano Si lo pierdo Solo serán más ¿Vale? Estoy haciendo ejercicio Y bueno Y cambios inesperados ¿Por dónde voy? ¿Por dónde voy? Por aquí Por aquí Fua 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 Hostia El dan es bueno El dan es bueno Y bueno Voy a echar una partida A ver si mejoro algo De Percival O más salió el nombre Macho Soy la hostia Si no logra más Y bueno Adiós Chau